Quiero agradecer la entrevista y por intermedio saludar a la ciudadanía de Pastaza. Efectivamente nosotros como Pre-Asociación de Mineros de la provincia de Pastaza en el tema de materiales de construcción, pues el día viernes primero tuvimos una reunión de todos los compañeros, pues exclusivamente para analizar los costos de producción en el tema de la extracción de material petrio y los costos a los cuales pudiera llegar a valer para vender a los clientes y en sí al público en general. ¿Y cuál es el acuerdo que se quedó? Mire, después de un análisis técnico, ahí debo agradecer al ingeniero Cajas quien nos ayudó técnicamente haciendo rugro por rugro un análisis en el tema en costos de producción, tanto como es el mantenimiento de nuestras concesiones mineras, el tema de pago de impuestos. Y después de todo aquello haber analizado entre todos los compañeros, no con el afán de pronto incomodar a nuestros clientes o peor aún incomodar a los compañeros transportistas que es también la Unión Provincial Transportistas en el caso de los volquetes. No es ese nuestro afán, sino más bien trabajar unidos, trabajar por un bien común, eso es lo que hemos analizado y pues entendiendo de que en la ciudad del Coca hay otros precios que aún todavía no equiparan a los precios que ahora nosotros hemos decidido obtener. Sin embargo, de aquello sintonizados con nuestra realidad aquí en la provincia, nosotros hemos analizado todas esas circunstancias. Para que tenga una idea, el material de relleno en la ciudad del Coca cuesta 30 dólares la mula, es decir, a 3 dólares el metro cúbico. Situación que aquí se venía cobrando entre dólar 50 hasta dólar 20 el metro cúbico, es decir, 15 dólares de una mula de material relleno que comúnmente se lo utiliza para hacer los cambios de suelo para construir. Es que después de todo ese análisis, nosotros hemos dejado el material de relleno en 25 dólares, en este caso en mina. Y entiendo que asimismo la Unión Provincial de Transportistas reguló el precio del valor de transporte, desde la mina hasta la ciudad del Puyo, en el valor de 35 dólares. Entonces estaría llegando acá a valer el material, en este caso de relleno, sumado al transporte, estaríamos hablando exclusivamente alrededor de 60 dólares. Y así sucesivamente conforme se ha analizado los demás materiales como es tamizado, piedra bola, triturado tres cuartos, el polvo de piedra, la arena, de pronto la arena ligante y también la piedrilla que también le conocemos. Todos, sí. ¿Qué nos puede más o menos decir cuánto se subió, o sea, en porcentaje, se subió cuánto o cómo hicieron el cálculo para la subida de eso? Verá, en la preparación de un metro cúbico de material, en este caso de tamizado, en el análisis que habíamos hablado y técnicamente se lo ha realizado, vale 5 dólares el hecho de obtener ese material. Tanto el costo del transporte, en este caso el volquete, el costo de la zaranda, el costo de la excavadora y lógicamente los indirectos que viene a ser el tema de lo que se suma en impuestos. Vale 5 dólares el costo de producción del material tamizado. Entonces, estamos hablando de 50 dólares la mula. Entonces, lógicamente que usted cuando trabaja, trabaja es por tener un rédito. Entonces, nosotros adicional al costo que viene a ser 50 dólares, le hemos puesto nosotros 20 dólares, que sería 70 dólares en mina el material tamizado. Lo propio con el tema de la arena, 70 dólares, lo propio con, en este caso, la piedra bola y los demás materiales. En el caso del triturado, es un tema un poco más complejo porque el costo de producción todavía es más elevado por el mismo hecho de las muelas que le conocemos para la trituradora y el mantenimiento mismo de lo que es una máquina. Entonces, y lógicamente la inversión de una trituradora es sumamente más fuerte. Entonces, el triturador 3 cuartos le hemos dejado a 15 dólares el metro cúbico, 150 dólares la mula en mina. Anteriormente valía 12 dólares, 120, ahora se ha subido a 150 dólares. Entonces, en esos porcentajes hemos ido nosotros regulando. Yo, como le vuelvo y les repito y les digo a los compañeros transportistas, no es con el afán de pronto de incomodarles a ellos. Lo único que ellos deben hacer es pasarle al cliente el valor. Y esto, pues, entenderá usted, mi estimado periodista, de que ya estamos algún tiempo subido el diésel, que nos ha subido el doble el valor del diésel. Y de la mano ha venido la subida de lo que es todos los repuestos, todo lo que es aceites, todo lo que es filtros. Sin embargo, de aquellos nosotros, como gremio, entendedores de la problemática de la situación de pandemia, nosotros hemos venido prácticamente trabajando con el afán de que, de que también haya su momento adecuado, su momento oportuno de hacer este tipo de análisis. Y, pues, ahora lo hemos hecho y estamos en ese espacio de servir, de servir. Todos los compañeros concesionarios mineros estamos para servir a la ciudadanía. Así de la mano también debo indicar de que nosotros estaremos pasando ya los oficios correspondientes, en este caso, a todas las instituciones seccionales, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales y Municipios, indicando del tema, para que no se afecte. Yo digo, mire, trabajando organizadamente, nos permite no afectar el bolsillo de uno o de otro, de la cadena de comercialización de este material. Porque muchas de las veces, en el tema de los contratistas, van, hacen ofertas por debajo del valor que cuesta un material, o la preparación del material, y lamentablemente luego están en problemas. No avanzan a pagar a nuestros compañeros transportistas, o en otras ocasiones hasta salen en pérdida en un contrato. Es por ello que nosotros, como gremios, y de la mano con la ayuda técnica profesional de los compañeros también agremiados, ingenieros civiles, hemos hecho un análisis muy profundo en toda esta problemática que se ha venido dando. Es por ello de que, imagínense que a veces sacan el contrato y pagan el transporte por debajo del valor que realmente se debe pagar. Y eso está pasando la factura a los compañeros también transportistas. Entonces yo siempre digo, unidos seremos más fuertes. En el coca vale, ya le digo, el material vale el doble de lo que aquí cuesta. ¿Cuánto está agremiado por el momento? Mire, en el tema de lo que es las concesiones mineras y títulos artesanales, nosotros estamos bordeando los 30 compañeros. En el tema de título de pequeña minería estamos bordeando los 12 compañeros. Eso es, y entre todos estamos sobre los 30. Entonces todos nos hemos puesto de acuerdo en ese valor. Como vuelvo y les repito, con un análisis previo. No de pronto al antojo de nosotros o unilateralmente. Y lo bueno de esto es que unánimemente todos hemos analizado y unánimemente hemos llegado a tener esta resolución que en los próximos días estaremos también pasando a los demás medios de comunicación. ¡Gracias!